Buenos días, es Miss Moreno y el día de hoy los quiero invitar a leer una historia conmigo. El título del cuento que vamos a leer es de Paseo con la Escuela. El autor del libro es Alige Mais y las ilustraciones son de Elisa Chavarri. El género de esta historia es ficción realista. Los cuentos de ficción realista son historias que son inventadas, pero que sí podrían suceder en la vida real. Para identificar este género vamos a buscar personajes que actúen como personas reales, lugares que parezcan reales y también acontecimientos que podrían suceder de verdad. Entonces, antes de empezar a leer, yo quiero que juntos hagamos nuestras predicciones. Una predicción es decir lo que tú crees que va a suceder en esta historia. Entonces, para hacer nuestra predicción vamos a volver a ver la portada de la historia, vamos a ver los dibujos. Yo veo entonces que hay unos niños en línea esperando su turno para montarse en el autobús escolar. Los acompaña su maestro, veo que atrás hay un edificio con un tigre, es un día soleado, veo también una mariposita. Entonces yo creo que este autobús va a llevar al grupo de la escuela a el zoológico para que puedan aprender y para que puedan divertirse. ¿Ustedes a dónde creen que este autobús va a llevar al grupo del colegio? Vamos a empezar a leer la historia para ver si nuestras predicciones están correctas. fuimos de paseo con la escuela. Cuando vas de paseo, vas de un lugar a otro para pasar un buen rato. Primero subimos al autobús. Nan era mi compañera. Una compañera es alguien con quien juegas o trabajas. Vemos que ahí entonces esta es la narradora, la persona que está contándonos la historia. La niña con las dos colitas rosas y está sentada al lado de Nan. Pasamos nuestra página. Nan era nueva en la escuela. ¿Estaba enojada? ¿Estaba triste? A ver, vemos entonces que los niños de acá atrás están muy contentos, pero Nan está un poco seria. La narradora también nos dice que ella era nueva en la escuela. Puede ser que por ser nueva todavía no conoce bien a sus compañeros y puede que sea un poco tímida. ¿Creen que eso puede hacerle pasando a Nan? Yo también pienso que ahora que van a un paseo es un buen momento para que se hagan amigos. Vamos a ver qué pasa en la próxima página. Fuimos al jardín de mariposas. ¡Wow! Quiere decir entonces que mi predicción estaba incorrecta porque yo dije que iban a ir al zoológico. A ver, ¿sus predicciones estaban correctas? Yo veo entonces ahorita que los niños están viendo a su alrededor, están explorando el jardín de las mariposas y se ven muy contentos. Pam tenía una mariposa. Dan tenía una mariposa. Yo deseaba tener una mariposa. Alguien que deseaba algo, quería tenerlo o que sucediera. Vemos que están las dos niñas acá entonces pensando en las mariposas o viéndolas. ¡Una mariposa! Nan estaba triste. Nan tenía una mariposa. Por fin, Nan estaba contenta. ¡Wow! Entonces vemos que aquí Nan tenía la mariposa en su espalda, no se había dado cuenta y su compañerita se la entregó y le sacó una gran sonrisa. Nan es mi nueva amiga. Me encantó el paseo. A ver, esta historia me pareció muy linda porque nos contaba la historia de una niña que estaba nueva en la escuela y durante el paseo una de sus compañeritas vio que estaba triste y le entregó su mariposa, ¿verdad? Hizo que se sintiera mejor. ¿Eso es ser un buen compañero? Yo creo que sí, ¿verdad? Ayudar a tu compañero cuando está un poco triste o está un poco enojado. A ver, ahora que leímos la historia quiero que ustedes compartan conmigo cuál fue su parte favorita de la historia o me pueden contar si hicieron alguna conexión con la historia. Si les recordó algo que les pasó antes o si les recordó a otro libro que leyeron, ¿ok? Espero que les haya gustado este cuento y que tengan una feliz tarde.